¡Listo compitas! Bienvenidos a este nuevo vídeo, un vídeo muy esperado, ¿no, Pirucha? Claro que sí, muy solicitado. Este vídeo la gente anda, que vean, que la review de la motocicleta, que no sabemos qué moto en qué la gente se mete y manda pantallazos. Oye, ¿qué moto es esa? No he podido saber, compitas, como así, eh. Hoy les voy a presentar, como dice el título, mi primera BMW. Véala, ¿qué tal? Hermosa, divina. Yo la veo, Pirucha, y no la creo, en serio. O sea, en serio, la veo y no la creo, compitas. Entonces, esta es la motocicleta que finalmente compramos hace dos meses aproximadamente, en la cual hicimos ya nuestra primera gira, que fue una gira de aproximadamente unos 2.000 kilómetros, amor. Uy, sí, tuve una experiencia. Fueron 1.997 kilómetros, 2.000 kilómetros. Fue una gira que realizamos absolutamente por todo el norte del país, fuimos desde aquí, desde el valle hasta Bucaramanga y volvimos, ¿no? Estuvimos en el cañón del Chicamocha y todo eso. Entonces, toda esa serie te la voy a dejar aquí en la descripción de ese video. Y por ese motivo era que no había hecho básicamente la review de la motocicleta, porque primero quería conocerla, primero quería pilotearla, quería esquivar, adelantar, para ya finalmente venir y decirle, ¿sí o no, amor? Claro que sí. Bueno, compitas, entonces, esta motocicleta la compramos hace dos meses, como lo dije, es una motocicleta de la cual, es un proyecto básicamente del cual iniciamos hace más o menos unos siete meses, amor. Sí, muy bien. Más o menos, estuvimos unos siete meses ahorrando, 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 compitas, hasta que finalmente la pudimos adquirir. Y esta es una BMW G650, esta es una motocicleta que se dicen las personas, mediana cilindrada, ¿cierto? Si dicen mediana cilindrada, pero para mí esto es más que suficiente, compitas, esto es un volador, es un cohete, compitas. ¿Sí o no, piruchas? Uy, sí, amor. Listo, compitas, esta moto tiene, la compré con 48 mil kilómetros, estaba básicamente muy, 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 muy bien tenida, un sobradito rico, como decimos nosotros, aquí en el Valle del Cauca. Ven, giras, piruchas, miren ahí pues, ¿qué tal? Es una moto que compramos con 48 mil kilómetros, modelo 2015, compitas, es una motocicleta que está prácticamente tic-tac-tac, no tiene rayón y no tiene absolutamente nada. Siento que le ha dado más pata yo que ni siquiera el dueño, pirucha. Sí, yo y creo. Que el anterior dueño, ¿no? Que el anteriormente, que el anterior dueño. Entonces, esta motocicleta ya la anduvimos, nosotros ya le tenemos aquí las alforjas y todo el tema, compitas, eso lo voy a colocar en otros videos. Ya en este momentico ya le he hecho ciertas cosas, ciertos mantenimientos, ¿por qué? Porque esta moto como tal, o sea, vos puedes ahorrar, vos puedes ahorrar y comprarla, ¿sí, un amor? Sí. Puedes ahorrar y comprarla, pero lo costoso de estas marcas es el sostenimiento, sostener una motocicleta de estas, que esta inclusive es una de las gamas más bajitas, compitas, o sea, esta es de la alto cilindraje de BMW, esta es la primerita. O sea, yo me imagino esas otras motos, Yura. Uy, sí, eso es verdad. Acá una llanta ya no te vale, una llanta ya no te vale 100 mil pesos, no te vale 150 mil pesos, una llanta que ya te vale casi 400 mil pesos, eso fue lo que me costó. Te estamos estrenando. Esta llantica la compré, gomita, casi 400 mil pesos. Entonces, comienzan a cambiar. Esta moto es un motor, tiene un motor monocilíndrico, es decir, que la moto, ella no hace bulla, ella no, no, ella es monocilíndrica. Es una motico que dicen que vibra, la verdad, a mí no me ha parecido que vibra. No, a mí tampoco. La verdad, yo estoy contentísimo con mi moto. Es una moto que tiene frenos ABS adelante y atrás, los frenos ABS son desactivables, es decir, que si yo voy por una trocha, uy, andar esta moto en trocha es delicioso, ¿no? Uy, sí. Delicioso, compitas, vos vas a 30, 40 kilómetros por hora y eso pareciera que vos fueras por una recta, compitas, eso no se mueve absolutamente nada. Entonces, si por ejemplo vos querés desactivarle el ABS, lo podés realizar desde aquí en Guiras, que Dios ven, en Guiras, vamos a darle un tour. En Guiras, voy a dar un tourcito, en Guiras, compitas, entonces, esta es el ABS, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero desactivar, hundo aquí este botoncito, ah, no, perdón, es este botoncito y ya se me desactiva para si yo a lo mejor voy a hacer trocha. Esta moto es off-road, es doble propósito. Tiene puños calefactables, es decir, que si por ejemplo está haciendo mucho frío, eso lo realicé, Yurani, ¿en dónde fue? En Boyacá, ¿no? En Boyacá, que estábamos como a 3,500, exactamente, y nos llovió. Compitas, coloqué aquí el puño calefactable que viene con dos, viene con opción uno, opción dos, y esto acá con los guantes, compitas, que yo siempre manejo con estos guantes. Es bacanísimo porque te comienza a calentar y básicamente ese es el tablerito, miren, ahí lo vea, ahí va a ser, uy, ahí lo hice, compitas. Mire, yo la compré con 49,000 kilómetros y en dos meses, con 48,000 kilómetros y con dos meses y medio ya le he metido 4,300 kilómetros. Dos meses contando que uno estuvo encerrado, ¿no? O sea, un mes. Un mes, sí. En un mes, compitas. En un mes. En un mes porque es que realmente esta motocicleta la compramos no para lujo ni nada para esa vuelta, compitas, sino que la compramos porque la estábamos necesitando para poder ingresar con mayor facilidad a las propiedades, a las fincas. Ustedes saben que nosotros tenemos un carro bajitico, un Mazda 2, ve, voy a hacer la review del carro. Mazda 3, ¿no es? Ah, perdón, Mazda 3, voy a hacer la review del carro, lo he hecho, ¿no? Ay, ¿verdad, no? Pero no quisimos vender el carro porque estamos contentísimos con ese carro, compitas. Sí, es muy económico. Pero en este video no es de carro. Entonces dijo, bueno, habían tres opciones. La primera estaba la Dominar, la que tuvimos anteriormente. La segunda, la opción era la XT660, ¿cierto, Hugo? De la Yamaha, la tercera era la DR650 de la Suzuki y lastimosamente pues esas motos son muy perseguidas en todo lo que es Cali, Valle del Cauca. Entonces lo que dije, no, las desecho y esta era la última opción. Uy, qué pojo. Esta era la última opción, compitas, pero esta opción yo la veía como, uh, qué un amor. Lejana. Como imposible básicamente de alcanzar, literalmente, compitas. Y gracias a Dios le dije a mi esposa, a la pirucha, le dije, piruchita, vamos a mirar, vamos a trabajar. Yo prefiero esperarme tres, cuatro meses más, vamos a comprarla y finalmente la adquirimos, ¿no? La primera que vimos, amor. Ay, sí, divina, sí, señor. La primera que vimos. Esta moto la negocio básicamente desde Medellín, estamos en Medellín. Llegué aquí, la vi en Cali, me gustó, tal, tal, tal. Y inmediatamente hicimos la negociación, ¿sí, amor? Sí, señor. Porque nosotros, compitas, yo personalmente soy de los que yo no me voy a ir a antojar si no tenemos como, ¿sí o no, amor? Claro que sí. Para no se le perder tiempo a la gente ni nada de eso, compitas, fuimos, hicimos un negocio, bien chévere, ya la equipamos con maletas. ¿Pro? ¿sí o no? Ay, sí. Son videitos adicionales. Entonces, mira, es muy importante, todo lo que vos quieras saber de esta moto, el consumo de gasolina, me lo puedes hacer saber a través de los comentarios. ¿Qué cuánto cuesta una llanta? Me la puedes hacer saber acá en los comentarios. ¿Qué cuánto cuesta un seguro, todo riesgo? Me lo haces saber. O sea, todas las dudas que vos tengas de estas motos, si es lo mejor, quieres comprar una, comentamela y el video que tenga más likes en ese orden. Si, por ejemplo, hay uno que tiene 100 likes, hago primero ese, luego hago el de 90 likes y luego hago el de 80 likes. Entonces, es muy importante que apoyemos absolutamente todos los comentarios que van a dejar a través de este video, ¿sí o no, amor? Claro, ¿qué tan cómoda es? ¿Qué tal cómoda es? Por ejemplo, ¿cuánto me costaron las maletas? Las maletas yo le hice el unboxing, absolutamente todo eso. Todos esos temas son muy importantes porque en estas motos ya sale más costoso el equipamiento. ¿Sí o no, amor? Sí, claro. El equipamiento ya sale más costoso porque vos querés verla bien bacana, bien chévere. Y esta moto no es que coge y le deja montar unas bolsas aquí. Se ve feo, ¿sí o no? Eso es como dice mi papá, eso es como emperfumar un bollo, compita. Entonces, no, no, sí que meterle las cosas que son. ¿Listo? Entonces, les repito, es una BMW 650 modelo 2015. La economía de esta moto en gasolina es una cosa que ustedes ni se van a imaginar, compita. O sea, yo les voy a decir a ustedes el dato y ustedes me van a decir, vos sos un mentidoso, vos sos un pajudo. Y literalmente, la única forma de comprobarlo es que vos compres una. Sí, claro que sí. En serio, vomitas, eso es impresionante, eso es impresionante. Es una moto que anda a una velocidad crucero de 125 kilómetros por hora. Es decir, yo personalmente no le he andado más de esa velocidad. Con la pirucha, con las maletas, bastante pesada. Pero es una moto que la velocidad final puede estar alrededor de 165, 170 kilómetros por hora. Que ella no levanta pues tanta velocidad final porque esta moto tiene una ventaja. Y es una ventaja bastante tremenda. O sea, es que es una moto que tiene un arranque impresionante, un torque pero re impresionante, compita. Es decir, vos vas en quinta, vos puedes adelantar en quinta, vos vas en quinta 120 kilómetros por hora. Necesitas adelantar un carro que va más de esa velocidad. Vos haces esto. De una no los pasa. Se comienza a ir, compita. Lo mismo, para adelantar en curvas es elegantísima. Para adelantar en subidas es elegantísima. Para adelantar en bajadas es elegantísima, compita. Es una moto realmente muy, muy completa. Entonces, házeme saber aquí, a través de los comentarios, qué más quieres saber acerca de esta espectá mega peculiar. BMWG650. Yo te lo voy a responder a través de un video. Acuérdate que aquí te voy a dejar los enlaces de absolutamente todos los recorridos que vamos a hacer. Hemos ido a muchos lugares ya, ¿no, amor? En un mes y pico. En un mes, sí, señor. Bucaramanga. Hemos estado en Bogotá. Hemos estado en Armenia. Hemos estado en Melgar. Melgar. Hemos estado... Hemos ido a Armenia. Hemos ido a Santa Rosa de Cabal. San Francisco. San Francisco, Búgala Grande. Comitas, hemos andado básicamente en medio país. Solamente un mes y medio. Así vamos a continuar, señor pirucha. Disfrutando y amando lo que hacemos. Así es, compitas. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la coquetona 2.0. Pocitas, por último y no menos importante. ¡Dios lo bendiga!